Ay, como sufro al recordar que me quisiste hasta olvidar Y sin embargo me dejé la vuelta de ese amor Hoy mi vida es un dolor Quisiera verte otra vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo En tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi hermano ya lo encuentro al indio Hoy como sufro al recordar Bienvenido a mis compadres Desde New Jersey de Madison A compartir conmigo aquí en mi casa Bienvenido a mis compadres Mírate como en su casa aquí Esto va a ser así Sé que es difícil para ti En el nuevo mundo me creer Si tú lo aceptas otra vez Cuenta conmigo cambiaré Te lo juro por mi miedo Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo En tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentro al indio Hoy como cuso a recordar Bueno, compadres, doco Bueno, padre